Hola, bienvenidos a R de Libros. Para esta semana tengo un montón de libros espectaculares. Uno que ha estado muy en boga en redes sociales, sobre todo en el mundillo de la literatura, es bibliotecas. Esta propuesta editorial Godot, donde lo que hace es convoca a grandes autores, grandes amantes de los libros, para contarnos historias sobre sus bibliotecas, sobre cómo las arman. Y la verdad es que es muy interesante, a mí me interpeló a ver qué tenía en mi biblioteca actual. Hablan algunos de bibliotecas de las que tienen ahora, de las bibliotecas pesadas, de cómo trasladarlas, de las mudanzas, de cómo las van configurando, cómo las acompañan a través del tiempo. Muchos hacen hincapié en las bibliotecas inmateriales, es decir, no en un cúmulo de libros en un instante, sino de los libros que han leído y que los acompañan en su vida. Así que, bueno, súper interesante. Autores como Selva Almada, como Jorge Carrión, nos abren las puertas de su casa, de su intimidad, de cómo entienden la literatura, y nos invitan un poco a repensar nuestras bibliotecas. Bueno, y un libro que se marida muy bien con esto, con el concepto de repensar las bibliotecas, es 100 libros para entender el mundo. Acá la propuesta son autores conocidos que escriben pequeños textos sobre libros de no ficción, sobre libros de ensayo, sobre libros de arte, libros periodísticos, libros en torno al feminismo, libros de literatura, pero bueno, de la literatura pensada como forma de producción, como pensar en un latinoamericano, pensar las maneras de escribir. Lo que está bueno es que son bien cortitos, son textos que están garantizados, que están bien escritos porque son autores muy reconocidos, y bueno, también nos interpelan, nos invitan a descubrir y a generarnos algún interés sobre algún libro más para nuestras bibliotecas. Las recomendaciones que hago yo en torno a las novedades para las bibliotecas es de los lectores. Este libro de Bernard Slink, Los colores del adiós, es espectacular, son nueve relatos muy bien contados, muy enfocados en las emociones, muy humanos sería, con personajes realmente potentes, son fuertes, no es un libro para hacerse una panzada en una noche, sino que es para leer uno y quedarse reflexionando. Por ahí les doy en el autor por textos como El lector, que ha sido llevado al cine, es realmente muy fuerte y una de las novedades de literatura más interesantes. Y también, haciendo un paralelaje con el título, Adiós al frío, de Elvira Sastre, es un libro de poesía de la gran poetisa que está en boga, la gran poetisa joven española de Segovia, que va a estar en Argentina el mes que viene, así que bueno, también es una linda poesía, muy visual, me gusta muchísimo a los jóvenes, así que también para estar en la biblioteca, es una lectura contemporánea de poesía. Y las novedades, pasadas a las novedades y a los libros más vendidos, más celebrados en los grandes canales de ventas, Veggies al Poder, de Inky y David, donde nos hace una aproximación bien sencilla, es casi un libro definitivo sobre cocina vegetariana, sobre cocina vegana, porque es muy fácil de hacer, con pocos ingredientes, ingredientes que se tienen a mano, con procedimientos sencillos, contados de una manera súper llevadera, ella también es muy activa en redes, entonces tienen ahí sus videos para reforzar, y realmente es uno de los libros de este tema que han salido muchísimo, más fácil de llevar a la práctica. Así que bueno, la verdad es que me encantó, y se está vendiendo muchísimo, así que bueno, lo recomiendo. Y otro de los libros que más se está vendiendo es Adiós Cachorra, de Lucía Numer Belliomi. Esta autora, novel, casi desconocida en el mundo de las letras, surgió, pues hizo muy conocida durante la pandemia de COVID. Ella se pelea en ese momento, termina su relación, y empieza a experimentar un poco en las aplicaciones de citas, hizo súper conocida, y sobre todo por lo que contaba, y tuvo mucho feedback, mucha gente le escribía y le contaba historias que le habían pasado también, y ella las compartía de una manera muy hilarante, muy graciosa, hizo un cúmulo de seguidores súper grande, y en este caso es una novela que plantea, bueno, las peripecias de tres mujeres, en torno a sus relaciones amorosas, y bueno, situaciones súper, súper contemporáneas. Está en tope de ventas, ha sido como la gran sorpresa, de este mes, para estar en la feria del libro, ella presentándose, y bueno, lo quería compartir con ustedes. Y para los más chicos, uno de los libros más interesantes que llegó es Explore el Universo, también es un tema que están pidiendo muchísimo, que tiene, despierta súper, súper, súper interés entre chicos a partir de 5 o 6 años. En este caso, la propuesta son todas infografías a doble página, con una información muy bien, con una información muy contundente, muy revisada científicamente, y bajada de una manera asequible para chicos de 6, 7, 8, hasta 10 años, de una manera muy, muy agradable. Y también en esa línea, ese tipo de libros, así con mucho esfuerzo en cómo comunicarlo, también plagado de infografías, y con mucha información a dos páginas, es todo lo que sabes sobre dinosaurios, está equivocado, donde, bueno, se interpela a los chicos, desde el lugar de algunos datos que se tienen un poco de traídos de los pelos, y, bueno, los va confrontando con la realidad también, con información muy bien documentada, y en una manera muy bonita y muy sencilla de abordar. Y también para los más chicos, volvió a entrar de esta colección historiagráficas, La Ilíada y la Odisea, en este caso, contado por escenas, con pequeños pictogramas, es un libro bien álbum, con ilustraciones y textos cortitos, estos textos que son, serían de muy difícil, de casi imposible abordaje para chicos de primaria, que es como está dirigido este libro, contado de una manera muy amable, muy agradable, lo pueden leer también chicos de secundaria, lo van a leer un poco más rápido, pero no está infantilizado, son las historias reales, así que, bueno, es una linda manera de meterse en textos clásicos, en mitología, de una manera llana y también muy bien cuidada la información. Y otra de las novedades que volvió a entrar, un reingreso de los libros más caros, más queridos para mí, es Tener un patito es útil, de Isolde, es un libro bien álbum, es un libro objeto, donde propone una lectura desde dos puntos de vista, por un lado, la primera historia es de un chico que encuentra un patito, y del otro lado, la continuación es desde el punto de vista del patito, lo que entiende, lo que ve con las mismas escenas, es un libro súper bien logrado, es una de las piedras angulares que hicieron que Isolde sea una de las escritoras más premiadas del mundo a nivel infantil, así que bueno, es realmente una joyita, es una belleza para tener como objeto para cualquier edad, a partir de chicos de un año y medio, dos años, ya lo pueden manipular porque es un cartón súper resistente, y es un libro objeto en sí para tener para cualquier edad. Así que bueno, estas han sido las recomendaciones de esta semana, espero que les hayan gustado, y nos vemos la semana que viene.